Muchachos, quieren mejorar su ping incluso hasta tener una conexión, de verdad Les recomiendo pasarse por WTF, el programa que te ayudará a mejorar tu conexión En prácticamente todos los mejores juegos del mercado Adquiere tu prueba gratis hoy por 14 días, amigo, y ayúdame a salvar el mundo ¿Ya se enteraron de los rumores de Sete y Soraka? Igual se ven tiernos juntos Él, todo rudo y musculoso con una cara de querer golpear gatitos Y ella, un ángel de no querer, pero queremos que corromper ¿Ah? ¿En serio? No mames, güey Señor Uber musculoso, por favor, no le golpee Solo es una forma de decir que es rudo Tampoco es como que busque gatos para pegarle Uf, uno versus uno en la grieta del dragón del océano con el iber en mi team A ver cuánto me dura Claro, con el iber en tu team, no mames Algo más de ventaja antes de dejarte maullando como gato en celo ¡A la mierda, amigo! El Sete lo que dice ¡Look! ¡Hay olor a humano! ¡Qué asco! Además, esas orejas, ese olor ¡Qué asco de otaku! Aún ni te saco y ya peleas con medio mundo Lo del shipeo ya no es normal Pero deja de pelear con la gente Dice papirrito Eso no empiezo Eso o empiezo a juntar a fijarme para que tu mamá sea una campeona ¿Se imaginan? Una campeona oficial, la mamá de Echidia la abril Pero no encuentra que son un poco diferentes para que los shipeen Más allá de la forma de ser físicamente Él es muy grande y Soraka muy delicada ¡Nah! ¡Nah! Así está más... así... o tal vez no No sé Tampoco me voy a poner a ser crítico Ok, sigamos Simple, Soraka se compra la skin de Ari Y automáticamente se le agrega un más 100 de puta Y ahí soporta Sete fácil ¿Y por qué de... Mmm... Sí, de poder estar junto se puede Pero Sete le dejaría para aplicar a la primera la mierda No empiezo, estimo Aunque si tienes ulti y curar A lo mejor solo queda en silla de ruedas ¡Para! Ahora si se activa la redención justo a tiempo Puede que resulte al final solo que sea adormecida de zona vaga en una semana ¡Qué vergas ese tío, güey! Ya se anda motivada a extenuar para Sete Y se tanquea usa el solario Su ADC la gelea Se naludea desde su casa con el negro ¡Y pum! ¡Para Zetamol! Cuando terminen y para la casa mi Soraguita Guerrera ¡Qué pedo ese tío! Listo, te mereces lo que te haré desde hace tiempo ¡Yutsu de invocación! ¡Mamá de Sete! ¡No, Jutsu! ¿Pasa algo? ¡Mi mami! Solo jugábamos Pueden dejar de molestarme ¡Es incómodo! ¡Ey, miren! ¡Es Yasu! ¡Riven! ¡Mi espada! ¿Qué harás? ¡Medear! ¡Humillar más a tu hija! ¡Dar vergüenza! ¡Qué pedo! Yasu No te diré nada hasta que me dolió Mejor deja a esa mujer No te conviene ¿Tú dices? ¿Puedo confiar en ti? ¡Claro! Pero eso no estamos los amigos Yasu es amigo de Timon No, no puede ser Bro, Riven Ahora que estás sola ¿Quieres probar mi hongo? No me refiero a mi voltea hermosa ¿Eh? ¡Muérete! ¡Sigo aquí! Apelios Pregunta a mi hermano ¿Por qué se emocionan tanto Con lanzamiento de Sete Y cuando él salió A nadie le importó? Porque es un papuche Porque si se queda Con la cotorra Yo me quedo con Ragan Oye, no mames ¿En serio le dice cotorra a Saya? Así que como todos Reían por ser un mestizo Creo que es su propia raza Dicen que cuando Le tiras el Ignite Tú te quemas ¡En verdad viejo! ¿Seres ese hombre inmune al Ignite? ¿Qué pedo viejo? Yo escuché Que mi miedo No sirve contra él Porque no se asusta de nada ¡Diablos locos! ¡No mames! ¡Está balanceado! Tengo que utilizar esas ideas viejo Un shurimano Se dice que no es un ascendido Porque le dio flojera Subir la escalera Desde ese día El disco eligió A los asesinados Al primer disco ¿Qué? Se dice que Tres intentó Encerrarlo en su linterna Pero que esta No aguantó tanta hombría Como consecuencia De esa debilitud Escaló la vez ¡Qué mamada! Tengo que admitir Que estas ideas Están demasiado buenas Para la presentación Honesta Lo malo es que Como no la grabé Tuviera que regrabar Ok viejo Están demasiado buenas Están demasiado buenas Estas ideas viejo Yumi No se sube a él Él Se sube a Yuke Ven y como diablo Pobrecita La va a partir a la mitad Y me aparece No quiero morir Y Rito dice Yumi se ha desconectado ¡Qué mamadas! Miss Fortune Cuenta que cuando Se le cayó Su primer colmillo Era tan grande Que encontró Un tipo Y lo usa como arma Le dice ¡Qué diablos loco! Estoy demasiado buena Estas ideas loco Es tan rudo Que cuando hasta Cinco Estando al lado de Jin ¿Qué? Pará, pará Cuenta hasta cinco Jin estando al lado de él Confirmo cuatro veces ¡Ah no mames! Cinco Nada Ese tipo no le tiene miedo a nada Su mamá tiene que estar orgullosa ¿Qué le dije de nombrar a mi mamá? No quiero hacer esto pequeño Créeme Aparece bien Se dice que es tan fuerte Que le va a dar A Gragas con su ulti ¡Y el diablo! Casiopea No le puede utear Porque ella queda inmóvil Cuando le mira a los ojos ¡Y el diablo! ¡Qué ope! Se le para la cola Lissandra No le utea Porque dice que es tan caliente Que derrite el hielo ¡Y el diablo! Eso sí se calienta la cola Loco No puedo No puede estar cinco minutos Sin darle un doble sentido a algo Eres asqueroso, viejo Sentimos un depravado, loco A ti también se te para la cola conmigo ¡Qué pedos, viejo! Nadie está hablando de ti ¡Ándate! Como padrastro Mi debes de estar cuando hablan el set ¡Enano! Mira, apareció el set Tranquilo, pequeño Ya no tienes que tener miedo Desde ahora tienes a un hombre que te proteja Nunca nadie volverá a abusar de ti De ninguna manera Sinceramente Es mi primera vez Que alguien No sea mi mami Me... ¿En serio? El timo quiere cuidarse ¿Y ahora qué pasó? Lo que sea por la felicidad de tu mamá Es lo que un hombre hace Dentro de la mente de Lucian Parodia Al hijo Freyeng A ver qué hay aquí ¿Qué? ¿Cómo que querías llevarte la machista opresor? No Machista opresor Uf, ¿cómo habla ese Echo? Tengo que admitir Que la voz de Echo Parece que está doblada Por el mismo de la voz de Echo ¿Qué? No sé La voz de Echo Está demasiado buena La dobló de verdad el personaje ¿Qué hay o qué? O sea Está demasiado bien hecha, men Le va a agarrar la linterna Agarrar la linterna Está maldito, no enfermo Tengo que admitir Que esta pared está muy buena, men Amigo ¿Qué no entiendes que ella no quiere tomar tu linterna? Ella solo toma mi linterna ¡Ah! Esas linternas Te agarró la linterna Está reportado 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 Tres ¿Qué no se ha tenido por si en el acoso? Solo acompáñame un momento Por las ruinas ¿Qué no se ha tenido por si en el acoso? Tranquilo, oficial Yo me encargo de esto Yo solo puedo cuidar a mi chica Pues Eso de cuidarme Como que no se te da muy bien Ay, va malo que le dijo Ya basta Me ocuparé de esto yo mismo No puedo dejarte hacer eso Tengo que espasarlo yo primero Tengo a alguien Arrestarlo No, no, no Esperen, cálmense Déjenme explicarles primero Yo no quise ello ¡Deténganse! No, lo que faltaba Uf, llegó Ryoter, loco Así estoy salvado Un riot ¿Qué? No, no necesito ayuda Yo solo puedo con este man Lo que pasó la última vez fue Que se me encasquilló la pistola Uf, sí Se encasquilló la pistola Sí, claro A él siempre se le encasquilla su pistolita Híjole Se ha detectado una amenaza Nuestro sistema de reportes Siempre estará disponible Para cualquier problema Las 24 horas del día Ante cualquier problema O en quietud Ahí estaremos ¿Cómo se ve ese Ryoter? No mames Una buena experiencia del jugador ¿En qué puedo ayudarte? Invocador Uf, al fin alguien Con que puedo razonar Le voy a explicar Yo soy el soporte Y Zen es mi ADC Y yo estoy dando Todo lo mejor de mí En esta partida Pero de repente Nuestro sistema de reportes Siempre estará disponible Para cualquier problema ¿Es un robot? 4 horas del día Así garantizamos La buena experiencia del jugador ¿Qué pedo? Pero mientras un operador Se pone en contacto Con usted Durante las próximas 187 horas A la mierda 4 segundos Gracias 100 horas Qué mamadas ¿Un bot? ¿En serio? ¿Un bot? Él le dijo Que le agarré a la interna La cuenta con el nombre De invocador Mis papas son primos Asterisco 69XD Ha sido suspendida temporalmente Por 15 días Por lenguaje inapropiado Uf Gracias Muy bien apropiado ¿Ya viste la nueva skin De Akali Lux? Por solo 1350 RP Te la damos 1350 Yo me voy a la verga Que loco Entonces te agarro Lo de interna Ese tal Es muy raro Es muy raro Fue baneado Se mamo Fue baneado Por el siguiente lenguaje Inapropiado Dentro del juego Toma Agarrame la linterna Negrita Agarrame la Por favor Yo solo quiero ayudar Gracias Desconectando Diablos Muchachos Les informo que los patrones Son Alan Hernández El dragón oscuro El José Kill Y Lobo Blycer Si Se reducieron un poco Pero que importa Nomás Ya les recuerdo Que todos los que son patrones Se verán un skin al mes Además de que saldrán Resaludados Además de que saldrán saludados En todos los videos De los dos canales De Last Master 2 Y el de Además de que todos los medios Fueron sacados del grupo de Discord En fin Los veo en la próxima Bye Bye Adiós.